La preocupación del príncipe William, la polémica de su infidelidad sigue creciendo. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. En los últimos días, la prensa que se dedica a cubrir las noticias de la Casa Real Británica ha tenido que trabajar más de lo normal, ya que se filtró una información que pone al descubierto la relación del príncipe Guillermo con su esposa Kate Middleton. Tal parece que algo en la pareja no está bien y los medios lo hicieron saber. Esta información de un momento a otro dejó de estar disponible, ya que según se puede suponer, la justicia mandó un mensaje directo de censura a los medios que levantaron esa información. Esto hace que el hijo del rey Carlos III no enfrente problemas con la prensa ni con su familia. Supuestamente, el Día de San Valentín, su Alteza Real, el príncipe Guillermo, cenó con su presunta amante, Rose Hamburgo. Y no solo eso, según trascendió, también le obsequió Flores, un gesto que no tuvo con su esposa Kate Middleton. Los medios han reconocido a Rose como la tercera en discordia de la pareja del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Pero como esto deja muy mal al príncipe de Gales, los medios no pueden pronunciarse al respecto, debido a una ley que protege la imagen de sus representantes reales. Para mostrar una imagen intachable, la familia real, sin errores ni dramas amorosos, los problemas se guardan bajo la alfombra. Y en ese contexto, el nombre de Rose desapareció de los medios. Es por eso que Kate Middleton tiene que hacer oídos sordos a los rumores de la infidelidad de su esposo, el príncipe William, y no mostrarse molesta en público, sino todo lo contrario, sonreír y estar muy feliz. El papel de desentendida a Kate le sale a la perfección. En la semana pasada, se mostró junto a su esposo de lo más feliz, y hasta se tomó el atrevimiento de darle en público una palmada en el trasero al príncipe Guillermo, como una muestra de cariño, y para dar un mensaje a la prensa de que todo está bien en la pareja, más allá de los rumores de infidelidad con Rose. En Inglaterra, existe una ley conocida como la Super Injunction, que obliga a los medios nacionales a no publicar ciertas noticias que puedan perjudicar a la realeza. Sin embargo, la prensa no puede expresar que está bajo esta ley, ni que fue la información ha sido censurada por la justicia. La realeza está protegida por esta ley cuando lo disponga, y en este caso, decidieron hacer uso de ella. Esta decisión es para no eclipsar la coronación de Carlos III, próxima a realizarse, y también para cubrir la imagen del matrimonio perfecto del príncipe Guillermo y Kate Mirato. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a tu canal para que estés al día en todos los temas de la parátula. Hazle me gusta a nuestros videos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!